buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si este mensaje no es para ti solamente déjalo fluir déjalo fluir porque estamos hablando de energías y vamos a ver qué nos dicen las cartas el día de hoy vamos a comenzar mira vamos a comenzar a ver qué nos está diciendo para el día de hoy bueno bueno te voy a decir una cosa vas a arrancar un periodo muy fuerte en tu vida que tiene que ver con tu determinación vas a estar determinado a hacerte las cosas y vas a estar muy desafiante muy desafiante y muy determinado o determinada para hacer cosas esas cosas tienen que ver con tu vida en general pero también es cierto que necesitas un poco más de alegría mucho más alegría porque estás tal vez encarando la vida de una manera muy seria tal vez porque tienes algunas preocupaciones o tal vez porque las cosas no te están saliendo del todo bien sin embargo vas a vencer por supuesto que si vas vas a estar desafiante también pero tienes que vivir la vida de otra manera y siento que hay algo que va a estar pasando como que va a haber como un desbloqueo estás un poco bloqueada siento también a nivel amoroso es como que tenemos bloqueos de distintos tipos verdad por ejemplo alguno puede ser amoroso otro puede ser energético pero yo siento que de alguna manera hay un bloqueo que tiene que trabajar un poco que tiene que ver con ese amor que tiene que ver con alguien que también está bloqueada o bloqueado y te digo algo alguien se está desbloqueando contigo alguien a nivel amoroso se está desbloqueando contigo sabes por qué siento que está hablando con alguien alguien que puede ser de tu interés o no no importa es alguien que está hablando justamente de ti y no es cualquier persona es alguien muy espiritual que está haciendo varias cosas para esclarecer las cosas a alguien que puede ser de tu interés si estás totalmente solo solo siento también que hay alguien que a ti te va a desbloquear las energías te están haciendo un desbloqueo estás hablando con alguien o vas a hablar con alguien que te ayude también con tu energía no te das cuenta estas energías se están desbloqueando y vas a conocer a alguien muy pero muy espiritual así que ojo te dije momento de bien mucha alegría mucha alegría pero esta alegría primero tenemos que desbloquear un poco estas energías lo estás haciendo pero es importante que que puedas potenciarlo por ejemplo con oraciones puedes hacer meditación eso desbloquea mucho las cosas ahora lo bueno que tiene es que tienes una energía de cortar de hacer cosas de transformarte en alguien poderoso poderosa o sea queda la parte negativa que se bloqueó que se están desbloqueando pero también esa carta me habla de la seriedad con la que vas a estar haciendo las cosas grandes planes grandes planes que tienes tú por eso te dije que vas a estar como más desafiante mucho desafío y siento que tiene que ver con la vida en general para mí tienes que hablar con alguien o vas a hablar con varias personas que van a ser importantes que tienen que ver con tu trabajo que tiene que ver con tu trabajo así que lo vas a estar hablando lo vas a estar hablando yo te veo muy tranquila del amor como que lo logras como que estás muy tranquila muy tranquilo pero primero estamos en este proceso de desbloquear las energías bueno el desafío está ganado y superado vamos a ver vos estás ahí esta carta me habla de eso lo que o siente que hay situaciones y personas que no te ayudan mucho las situaciones o las circunstancias que estás viviendo en estos momentos pueden no ser de las mejores pero no te preocupes no te preocupes si estás pensando o mirando a alguien alguien te mira alguien te está mirando a nivel amoroso alguien te mira que tú no ves te está mirando y tú no ves a nivel amoroso hablamos verdad si estás solo solo yo siento que hay algo más hay alguien más hay alguien que está dando vueltas alrededor y claro lo que pasa que tú estás en temas familiares en cuestiones del día a día y no no ves lo que pasa alrededor por lo tanto hay que estar muy alerta porque yo veo que hay un amor muy cerca acá están como como listos y si tú estás solo solo piensa en esto hay alguien allí afuera que te necesita hay alguien que te necesita te necesita exactamente como eres lo que tú eres lo que tú tienes pero no te conoce pero está allí para ti y te está buscando desde hace mucho pero mucho tiempo y siento de alguna manera que cuando se conecten va a ser una conexión tan fuerte tan fuerte que nunca más se van a volver a separar nunca más está muy bueno esto te dije que se está desbloqueando me dicen que la maldad estuvo cerca pero que no te atrapará que la maldad estuvo cerca pero no te atrapará hay muchas cosas que no estás viendo hay muchas cosas de la vida que tú no estás viendo que son cosas buenas que son cosas buenas que son cosas hermosas que van a estar pasando pero que de pronto como no ves las cosas como que tal vez estás atrapado atrapada en algunas circunstancias pensamos que todo va a continuar así y no es así estamos estamos listos tú estás listo para un gran salto para momentos muy alegres de mucha alegría acá hay alguien que vas a conocer si estás solo solo que seguramente le pasa lo mismo que a ti que tiene roto el corazón que está muy mal y si es alguien de tu interés estás curioso estás bastante curioso vamos a ver cómo te voy a tirar una más esto es un mensaje para algunos ahora hay alguien que ahora entiende el tipo de amor que tú le diste lo ves ni siquiera lo reconoció ese amor y ahora lo está reconociendo su mensaje para algunos vamos a continuar vamos a continuar mira mira la justicia divina es una carta hermosa esta carta llega a tu rescate llega para rescatarte porque algunos se sientan un poco agusteados también y esta carta me dice que vas a vivir momentos hermosos pero también vas a estar despertando porque estás un poco como dormido dormido y también tiene mucho que ver con ese proceso de sanación porque necesitabas tal vez como estar un poquito más renegada renegado del amor de las personas tal vez no quieres que te vuelvan a pasar las mismas cosas no quieres volver a sentir ese dolor que sentiste en algún momento por eso te decía que la maldad el desamor tal vez pasó por tu vida entonces ahora vas a vivir un momento vibrante mira la justicia divina está está diciendo eso fíjate la primera carta hablaba una persona muy seria y de pronto tal vez te dio la espalda te dio con la espada ahora si fue fría contigo ahora como que tú vas a tomar un poco de distancia pero la justicia te dice que no te preocupes porque todo se está balanceando a tu favor hay verdades que tienen que ver hay verdades que tú tienes que ver vas a ver verdades y te vas a enterar de cosas que tienen que ver con el amor o que tienen que ver con algo importante para ti lo vas a estar viendo hay verdades que tienen que salir a la luz y hay alguien que está viendo la verdad y está reconociendo ese amor que siente por ti alguien lo va a reconocer y te va a despertar va a ser el gran beso el gran beso que se ven en los cuentos que desperta la doncella bueno va a ser algo así bueno siento que es algo así es algo muy mágico con la justicia divina tal vez la única contra que tiene todo esto es que la justicia divina como toda justicia terrenal o divina tiene su proceso y puede tardar un poco pero hay alguien que está reconociendo las cosas de una vez por todas si veo que es alguien que muy materialista muy materialista más que materialista como que le gustan los detalles es alguien que le encantan las apariencias y de pronto bueno más allá de su ego sabe perfectamente que no te puede perder que no te puede perder se ha perdido mucho se ha perdido muchas cosas y no quiere seguir perdiendo en su vida no le gusta perder es alguien que perdió mucho muchas batallas o tal vez claro como se salió como esa persona tal vez como que haya hecho algo malo y no quiere perderte bueno la justicia divina vino a balancear estas situaciones también te dice que te viene a proteger porque te están protegiendo de muchas maldades te protegen tal vez por ejemplo te protegen del amor porque si aparece un amor X y tú sientes que esto puede dañarte no no vas a estar vas a estar venciendo las batallas del amor también pero primero tenemos que desbloquear estamos desbloqueando eso es importantísimo así que puedes potenciar a través de la meditación de la oración pero siento que vas a estar hablando con alguien alguien muy espiritual que te va a desbloquear sin dar cuenta hablando básicamente hablando bueno vamos a continuar vamos a continuar mira tal vez algunos se sorprendan cortando con alguien tal vez o con odio decían para todos pero que vas a dar las cosas muy claras que a tu forma tú tú no quieres un amor tú no quieres tú quieres un amor responsable tú quieres un amor pasajero tú quieres tú quieres vivir momentos intensos y eso es lo que va a estar pasando tú quieres un amor responsable acá están los amantes los amantes quieren hablar con claridad contigo es como que cuando venga a hablar alguien contigo no vas a crear demasiado y tal vez por todo tu pasado porque puedes ser alguien nuevo también y de pronto puede que tu pasado como que te pesa y también tenés que soltar eso porque eso te pesa mucho eso te está como que te está bloqueando también entonces tienes que estar cortando con todo eso para mí vas a tener muchas respuestas mucha claridad alguien quiere hablar contigo de un asunto pendiente que tiene y esto no tiene nada que ver con el amor algo o alguien tiene un asunto pendiente contigo que lo quiere hablar también puede ser esto del trabajo puede ser el trabajo sí vamos a continuar mira bien acá lo que pasa es que estás con toda la energía vas con todo vas con todo es decir tu energía está proponiendo también el destino tu energía tu energía primordial todo eso tiene que ver con ideas con proyectos con ganas de vivir de vivir momentos intensos cuando tenemos ese deseo tan tan grande de vivir la vida de vivir la vida intensamente yo siento que lo estás proponiendo tú comienzas a darte ese estilo de vida por supuesto que no va a ser de golpe pero siento que te estás proponiendo y la acción va a ser en consecuencia positiva también veo que vas a vivir momentos muy lindos con tu familia también puede haber algún tipo de viaje con tu familia o con algún miembro de tu familia pero veo hay algo que que hay algo en tu familia estás festejando algo material que es importante para ti bueno que te parece muy difícil de adquirir o algo así estás llegando algo que tiene que ver con tu familia o también puede ser un trabajo del entorno tuyo que va a cambiar todo el entorno tuyo yo siento que te estás preparando para un gran viaje material hay un trabajo o hay un negocio que te estás preparando para eso que va a ser como el antes y después de tu vida así que si lo estás haciendo mejor todavía hay grandes cambios económicos bueno vamos a continuar mira mira aquí estás lográndolo hay algunas situaciones que están inestables en tu vida estás pensando mucho las cosas hay algo que estás pensando mucho que le da vuelta que le da vuelta me dice no le des vuelta a las cosas hazlo 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 no le des vuelta puede ser también puede ser también que puede ser que hay alguien que da vueltas y vueltas y vueltas como que está dando vueltas en su mente ¿no? aún no dando vueltas es un asunto que tiene pendiente contigo mira está dando vueltas pero sin embargo parece inestable sin embargo está muy cerca muy cerca de lograrlo pero no sé qué pasa no sé por qué se detiene tal vez porque estás muy desafiante o porque te ves distinta o distinto pero hay una energía hay algo que está pasando en su vida que de pronto le urge de alguna manera acercarse pero tiene dudas tiene dudas tal vez de cómo puedas reaccionar si aparece en tu vida puede ser eso también la cuestión acá es que hay mucho pensamiento muchas preguntas alguien se hace muchas preguntas me dice que alguien se siente como un poco raro o raro como que no esperaba esa reacción como comienza a obsesionarse por eso está pensando tanto muchas preguntas hay tú también tenés muchas preguntas que se van a responder muy pronto lo vas a estar logrando el mundo el mundo terminamos la lectura con el 21 el 21 y el 20 son dos arcanos poderosos que dicen no tengas dudas vas a ser muy pero muy feliz y muy pronto así que no tengas dudas bueno hasta aquí llegó la lectura espero les haya gustado bendiciones a todos